El pedido de captura internacional más conocido como alerta roja es inminente. Wanda del Valle Bermúdez, alias la bebecita del crimen, tendría las horas contadas antes de ser detenida por agentes de la Interpol. Así se acabarán las constantes amenazas que lanza contra el coronel de la Policía Nacional, Víctor Reboredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios. Wanda estaba ofreciendo 40.000 dólares, ¿por qué? ¿Por Reboredo? El teniente general de la Policía en situación de retiro, José Baella Malca, menciona que sería un duro golpe contra el país si es que estas amenazas se materializan en un atentado. ¿Qué pasaría si le ocurre algo al coronel Reboredo? Imagínese usted ese escándalo que haría por parte de esta organización criminal TEN de Aragua en nuestro país. ¿Y cómo quedaríamos a nivel internacional? Yo creo que no podemos permitir eso. Tenemos que cerrar filas todos los peruanos. El comando de la Policía Nacional respaldó al coronel con la campaña Todos Somos Reboredo ante las amenazas de muerte. Baella Malca menciona que lo mismo deberíamos hacer todos los peruanos ante este ataque del crimen organizado. Entonces yo creo que no solamente hay que reconocer que la policía ha cerrado filas, sino que todos los peruanos deberíamos cerrar filas porque esta amenaza viene de parte de una organización criminal a nivel internacional. Y no podemos permitir que una persona del extranjero haga ese tipo de amenazas sobre nuestro personal policial. Para el también ex jefe de la DIRCOTE, las policías de más de 190 países del mundo tienen todos los medios para poder identificarla y ubicarla. Creo que sí, ella está perfectamente identificada con nombres y apellidos, por la edad que tiene. Hay fotografías, hay videos. Yo creo que eso va a tardar poco. Y yo creo que tenemos, como le digo, estar atentos a esta situación, especialmente los comunicados que vengan de Interpol de la zona de Ecuador, Colombia. Estas amenazas contra Reboredo Farfán se realizan por su destacada labor atrapando y luchando contra los principales sicarios de la organización criminal Tren de Aragua y por abatir a la pareja de Wanda del Valle, el infame maldito Cris. ¡Vamos!